Ahí le viene una vez más, espérenlo, uno a la contra, a ver, vamos viendo Luis, que planeas un contra Berigero, o tirado abajo, ánimo fantasma, se pesta pa'l Berigero, y así lo logró tirar, si le dio del cabezaro a su derecha, quizás logra entrar, y puesto está, cuídelo fantasma, va a ser bueno, cuídelo, nomás que baje, nomás que baje, vamos dandole agua, vamos dandole agua, aflojale, 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 ahí está fantasma, ahí fue la mañana, se fue un poquito largo, ahí este es el contra Berigero Luis, vamos viendo, amárrate Luis, es bueno el contra Berigero, Berigero Luis, ahí le viene una vez más, es la media, media Luis, media, nada más, vamos viendo, buen Berigero, cuídelo Rogelio, vamos viendo, a tu derecha, si le ayudas al Berigero, no es cero, quizás logra entrar, cuídelo, 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 ya no alcanzó a caer, amigo Luis, Berigero Luis, se alcanzó a colgar, cuídelo, ánimo Arturo, cuídelo Arturo, cuídelo Arturo, barrense Arturo, ya no, 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 se fue el piano, ahí los tenemos, son los ambigas de Chajoya, barrense Camisero, ahora recortándole un par de vueltas, Oigan nomás que pasos dobles Para animar ya que está buena la jugada España Cañil Ánimo Luis Vamos viendo el contra Contra Beriguero a ver si logran entrar Alcanzó a querer un poquito corto Ánimo Fantasma Del Vero Morelia Cuídela Oigan nomás que bonito se escucha España Cañil Cinco minutitos más por jugar Con diez Los que dieron reglamentarios por aquí Los amigos organizadores Cinco más y no logra caer el pial Vamos buscando y viendo la forma Amigos pialadores Ánimo Luis Cuídelo Fantasma Cuídelo Fantasma Cuídelo Fantasma Cuídelo Fantasma Cuídelo que va a ser menos Amárrese Fantasma Amárrese Fantasma Amárrese que no reparen Chorriendo 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 Paque va a ganunciar el pial Y ahí fue la ruñada Parece que andas en los caballitos ¡Gracias!